El papá del rap Lápiz Consciente presentó a Juan Carlos Restituyo, presidente de la empresa Vulcano Music, quien a partir de ahora pasará a dirigir su carrera musical en una alianza que él calificó como fundamental para el crecimiento de sus proyectos musicales. Lápiz Consciente junto a la foto con Restituyo puso las siguientes palabras, hoy hemos dado un paso fundamental para el crecimiento de nuestros proyectos musicales y para beneficio de nuestro movimiento, la unión. Arroba Volcano Music va a dirigir mis nuevos proyectos musicales y de los artistas que están bajo mi tutela. Agradezco a su presidente Juan Carlos Restituyo, arroba creador, por el esfuerzo y el gran trabajo que ha venido realizando para el crecimiento de nuestro movimiento, el movimiento de todos los dominicanos. Prepárense que voy para la calle seriamente, bendiciones mi gente. Con esas últimas palabras se ha especulado que podrían ser una colaboración entre Rochi RD y Lápiz Consciente, un pilar del género urbano.